Estrenada a principios del año 2007, La Familia del Futuro es una cinta animada producida por Disney, la cual centra su argumento en la inesperada aventura de un genio huérfano. Este último viaja a través del tiempo, para descubrir su verdadero destino. Esta película nos presenta a Luis, un joven huérfano que posee un intelecto superior, el cual le permite crear todo tipo de artefactos e inventos. Cierto día la vida del joven da un giro inesperado, pues un joven del futuro llamado Wilbert decide transportar al huérfano 30 años hacia el futuro. Una vez en el futuro, Luis descubre a la familia de Wilbert, con la cual termina irremediablemente encariñado. Sin embargo, por distintas razones, el chico no puede quedarse en el futuro. Sumado a ello, un desadaptado villano intentará acabar con el futuro del jovencito. Más allá de ser una película dirigida al público infantil, esta cinta nos presenta una serie de elementos y circunstancias bastante complejas, pues aborda temas de viajes en el tiempo y universos paralelos. Además, nos presenta una serie de momentos, en los cuales, los personajes son puestos a prueba de una manera bastante cruel. Sin embargo, uno de los misterios más grandes a lo largo de la película es el hecho de que se desconoce la identidad real de la madre de Luis. Son varias las teorías, las cuales, abordan este tema. Sin embargo, el día de hoy les presentaré una teoría, la cual, plantea la verdad tras este enigmático misterio. Sin más de momento, yo soy el ojo que todo lo ve, y esto es, la teoría de la familia del futuro, el secreto de la madre de Luis. Uno de los planteamientos principales de la cinta es el hecho de que Luis desconoce la identidad de su madre biológica. Este hecho impulsa al niño a crear un aparato llamado el escáner de memoria. Dicho aparato es capaz de proyectar los recuerdos de una persona a través de una pantalla. Luis decide crear esta máquina con la intención de poder ver los recuerdos de su madre, que se encuentran almacenados en su memoria. Una vez en el futuro, Luis descubre que la familia Robinson se trata en realidad de su propia familia en el futuro. Sin embargo, un error argumental de la película es el hecho de que ningún miembro de la familia fue capaz de reconocer a la versión joven de Luis. A lo largo de la cinta, se nos plantea que la familia Robinson no reconoció a Luis debido a que este llevaba una simple gorra. Por demás está decir que este argumento resulta simplemente flojo y poco creíble. Lo más probable es que los miembros de la familia Robinson estaban conscientes de quién era realmente Luis, pero por una razón más profunda, estas personas le mintieron al chico. Como todos sabemos, la versión futura de Luis es un exitoso y destacado inventor, el cual ha sido capaz de crear un sinfín de maravillosas tecnologías. Uno de sus proyectos más ambiciosos y secretos se trataría acerca de la creación de seres humanos genéticamente alterados, los cuales serían creados de forma artificial. Este proyecto súper secreto siempre fue realizado bajo el más estricto de los hermetismos, pues la creación de humanos de manera artificial podría haber llevado a Luis a problemas de tipo legal. Sin embargo, a pocos momentos de finalizar el experimento, ocurriría un aparatoso accidente, en el cual los genes de Luis se mezclarían con los del humano creado de manera artificial. A pesar de lo sucedido anteriormente, Luis lograría terminar el proyecto. De esa manera, el primer ser humano creado de manera artificial habría sido creado en los laboratorios de la familia Robinson. Sin embargo, al analizar por primera vez a la criatura, el científico quedaría simplemente horrorizado. Luis, al analizar el ADN de la criatura recién creada, descubriría para su sorpresa que era prácticamente una copia exacta de sí mismo. Desconcertado ante semejante situación, Luis ordenaría destruir y cancelar para siempre todo el proyecto. También en ese momento, Luis ordenaría la desactivación de Doris, pues este robot ayudante estuvo implicado de manera principal en el proyecto de la creación de humanos artificiales. Esta es la razón principal por la cual Doris, el villano de la película, desea a toda costa vengarse de Luis, pues considera a su creador y a la raza humana en general como hipócrita e inmoral. Luis finalmente tomaría la decisión de contarle todo el secreto a su familia. Tras un largo periodo de deliberaciones, la familia Robinson llegaría a la dramática conclusión que la única forma de evitar que el terrible secreto de Luis saliera a la luz pública, era enviar al pequeño bebé al pasado, con la máquina del tiempo. Todo esto con el objetivo de evitar que algún día se descubriera el terrible secreto de las industrias Robinson, pues de salir a la luz semejante escándalo, llevaría a la familia a la ruina. Tras esto, la familia Robinson tomaría la decisión que Franny fuera la encargada de llevar al pasado a la versión joven de Luis. Este elemento lo podemos confirmar, pues la persona que deja a Luis a las puertas del orfanato es idéntica a Franny. Sumado a ello, ambos personajes tienen el mismo tipo de calzado. De ser cierta esta teoría explicaría el porqué los padres de Luis jamás hicieron contacto con el chico, pues este en realidad jamás tuvo padres, y es un ser creado de manera artificial. Sumado a ello, la hipótesis presentada a lo largo del video revelaría la razón por la cual Luis es un chico superdotado, pues es un individuo con una genética modificada, con el fin de ser un superhumano. En resumen, Luis en el futuro crearía un ser humano de manera artificial. Sin embargo, dicho experimento no saldría del todo bien, pues el código genético del científico se mezclaría con la criatura, dando como resultado el nacimiento de Luis como tal, y una suerte de autocreación accidental por parte del científico. Debido a las posibles repercusiones en el ámbito legal que este experimento le pudo haber acarreado a Luis y a sus empresas, la familia en cuestión tomaría la decisión de enviar al joven Luis al pasado, utilizando la máquina del tiempo, todo esto para ocultar la terrible verdad. En pocas palabras, Luis se creó a sí mismo de manera accidental en el año 2037, y por una serie de razones, envió a su versión recién nacida al pasado. Es posible que la teoría planteada a lo largo del video podría ser considerada como una paradoja, pues al crearse Luis a sí mismo en el futuro, no puede existir en el pasado mientras no se haya creado a sí mismo en el futuro. Más allá de ser una cinta dirigida al público infantil, esta película nos plantea una serie de elementos y situaciones de carácter adulto, los cuales de seguro pondrán a pensar a más de uno, desde viajes en el tiempo y universos paralelos, hasta paradojas temporales y contextos complejos. Es indudable que esta película presenta una serie de elementos simplemente audaces. Sin embargo, y como siempre, la última palabra la tienes tú. ¿Crees que Luis en realidad es un experimento genético? ¿O consideras que se trata de una serie de simples coincidencias? Bueno queridos amigos, con esto concluye la presente exposición, si posees algún dato, teoría o elemento que consideres digno de mención, no dudes en hacérmelo saber en la caja de comentarios. Aprovecho la oportunidad para recomendarte estos videos, los cuales de seguro te resultarán de interés. De momento, se despide el ojo que todo lo ve.